Y al abrir los ojos yo no doy ni un segundo Que si voy sonriendo se van olvidando penas Y a todos contagio con mi sangre caribeña Baila conmigo Siente como el ritmo te controla Y si no me crees Dime porque estás bailando ahora Esto está che, che, chevere Che, che, chevere Che, che, chevere Esto está muy chevere Che, che, chevere Che, che, chevere Che, che, chevere Esto está Esto está Chevere, chevere, chevere Esto está Esto está Esto está muy chevere Esto está bien chévere, baila que te voy a ver Dale chama que lo que, muévete Esto está bien chévere, baila que te voy a ver Dale chama que lo que, muévete Dime cómo que tú quieres que te eche el cuento Pa' que veas que no es cimento Vamos a vivir la vida, vamos a vivir momentos Que yo no sé cómo, ni cuándo fue que llegaste Solo sé que bailando me enredaste Esto está chévere, ché, che, 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 Esto está muy chévere Maribel Zumba Little pick en la casa Se juntó la familia Pistol Music Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que lo que es Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que lo que es Muévete Baila conmigo Y sientes como el ritmo te controla Y si no me crees Dime por qué está bailando ahora Esto está che 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 è che 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 Esto está, esto está, esto está muy chévere